Bueno, esta firma de convenio es el resultado de un pedido que ha hecho la Facultad de Derecho al Intendente para restaurar el frente del edificio de la Facultad de 25 de Mayo 471, que es el edificio de la ex Facultad de Ciencias Económicas y que hace muchísimos años ocupa derecho, que nosotros ya hemos restaurado el interior y faltaba restaurar el frente. Realmente estamos muy contentos, muy agradecidos con la Intendencia de que haya tomado de inmediato este pedido y nos haya invitado a la firma del convenio. Los trabajos van a comenzar de inmediato y esto es recuperar un edificio histórico para la ciudad. Realmente es un frente que está muy deteriorado en una cuadra que es una cuadra neurálgica del centro de la ciudad y es lo que a nosotros nos está faltando para completar también una obra de restauración de ese edificio. Así que, bueno, la verdad que muy contentas y muy agradecidas. Queremos restaurar y acondicionar el frente de lo que es la Facultad del Derecho. Creemos que es una arteria muy importante en la ciudad, la más importante, la cantidad de negocios que existen. Y, bueno, el frente está un poco deteriorado y no va a tono, podríamos decir así, con todo lo que significa esa arteria. Y, bueno, es un frente también que tiene una característica muy especial porque es una construcción antigua. Y, bueno, estamos en esto nosotros de recuperar y en el tema este de conservar todo esto que significa casas antiguas, forman del patrimonio histórico y que nuestra ciudad no pierda su propia identidad. Por eso hemos firmado un convenio y vamos a colaborar a la Facultad de Derecho para la conservación y la restauración de ese frente.